¡Suscríbete! 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 Todo como un ángel Y sin caer todas mis ilusiones De librarme de estas fantasías De librarme de esta tiranía Va a ser mejor que empiece a darme cuenta Quiero que quizá mi mente esté vacía De terror, de pura fantasía Es un feliz de que empiece a darme cuenta Me parece bien, me parece bien El dueño de la florería Está cansado todo el día Con las flores que ha comprado Se ha dormido y a toda la otra vez está Ha morrido Ha morrido Ha morrido Esa historia no es particular Esa historia no es particular El dueño de la florería Está cansado todo el día Con las flores que ha comprado Se ha dormido y a toda la otra vez está Aburrido 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 Esta historia no es particular Esta historia no es particular A un lino A un lino A un lino A un lino Es historiado No es particular Sábado de pura punta Libro, fantasía, erótica Eno de punta Reba, democracia, música Triste y murga Lucha, les varió la lucha Una mano de punta Acuda Paraliza la censura Lucha la postura Lucha con la duda A un lino A un lino Sábado de pura punta Libro, fantasía, erótica Eno de punta Reba, democracia, música Triste y murga Lucha, les varió la mano Paraliza la censura Lucha la madura Una charla con la duda Diz de mí ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Feliz! 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 ¡Vamos a hacerse feliz! ¡Vamos a hacerse feliz! ¡Vamos a hacerse feliz! Autos, torres, casas de tren Con ellos conversé Finales y ya santo poder Ramión Caruso ¿Qué son las veas? ¡Un, dos, tres! Tampo de nuevo la cabeza ¿Den qué fue? ¡Vamos a hacerse feliz! ¡Vamos a hacerse feliz! Tampo de nuevo la cabeza ¿Den qué fue? ¡Casa chiquita! ¡Los días se van a paser! ¡Los días se van a paser! ¡Tapos de moda, cabezas! ¡Déjate que fue! ¡Casa chiquita! ¡Los días se van a paser! ¡Tapos de moda, cabezas! ¡Déjate que fue! ¡Casa chiquita! ¡Los días se van a paser! ¡Los días se van a paser! ¡Casa chiquita! ¡Los días se van a paser! ¡Los días se van a paser! ¡Los días se van a paser! y mi corazón mejor crece y mi corazón mejor crece detrás del arroyo de un río con heras de plazas y amigos cadenas de plazas y amigos cadenas de plazas y amigos un eterno corazón un eterno corazón un eterno corazón mi marido voy mi tesoro mejor crece mi marido voy mi tesoro mejor crece un placer verdadero y aumenta el miedo si es mucho hay menos un placer verdadero y aumenta el miedo si es mucho mi teoro 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 Hoy lavaremos la copa a tiempo, lavaremos secar al viento, gentilmente traeremos hielo. Lo podré festejar con un montón más, saca corcho de la botella, transparento, difuso y olor, gentilmente traeremos hielo y la pintamos como el dulce amor. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz, que van las erizas, de todo lo que hicimos hoy. El sabor de aroma no es impresionante, en el mismo común donde estoy, como parte de la nariz. Conrigo al carro... Son cosas bien... Te va, te va, te va... Conrigo al carro... Son cosas bien... No, 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 no. Me llevará lejos de atrás, se volverá si hay alguien más conmigo. Me llevará lejos de atrás, se volverá si hay alguien más. Tú me has mostrado el sol en el rincón que dormí. Y robo de tu voz, paseo en mi pecho a ti. Eres mi gran soldado, si abrazas hoy en el cielo. Me quedaré a tu lado, para llenarte de calor. Cuéntales que aquí estoy, no seguiré esperando. Dime, es que hay alguien sin mano para quedarse sola. Si la persona que escribió en mi mano las historias. Yo también soy igual de vos. Dime, es que hay alguien más. 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 Dime. ¡Gracias! 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 Unas — Lejos — Lejos ¡Gracias! Por eso voy, por eso estoy, por eso Así llena su labor, de patos distintos Y una cor rodea la montaña Y un hombre y una mujer se llama Hay que ir a un trocero, los hombres conversan Sobre potencias y al fin Lunas lejos, lejos Lunas lejos, lejos Por eso voy, por eso estoy, por eso Por eso voy, por eso estoy, por eso Por eso voy, por eso estoy, por eso Y una cor rodea la montaña Y un hombre y una mujer se llama En el kilómetro cero, los hombres conversan Sobre potencias y al fin Lunas lejos, lejos Lunas lejos, lejos Hay tema de Giselle Mocoda, vamos a tocar No, no, no No, 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 no Se me abro la puerta sin ese ruido La madre sienta y tu sonido No es nadie, no solo De gran tristeza, un vieje es todo Guardo en la memoria la imagen de un niño Guarda solita yo, como todo es mío 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 Y tus olivos no veo en nadie, como uno solo, en la tristeza, tus viajes no lo guardan la memoria, la imagen de un niño, viaja solitario, como todo espíritu. Y tus olivos no veo en nadie. Y tus olivos no veo en nadie, como uno solo, en la tristeza, tus viajes no lo guardan la memoria, la imagen de un niño, viaja solitario, como todo espíritu. Y tus olivos no veo en nadie. 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 ¡Gracias! 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 La lluvia con el grado Con la esponjilla Te chupas mi saliva Ey, mucho de actor Será que un bicho de humor Te chupas mi saliva Haradimi Ocho de alla Te Chris Que CMY3 No me hagas Música ¡Gracias! ¡Gracias sin sexistía! ¡Soy el Chiracate! ¡Saré mi promicidor! ¡Mi promicidor! ¡Ahh! Jauche, gracias Furor Una fiesta increíble igual Del amor de Dios Acá, vos Adrián Un aplauso para Adrián Un aplauso para Adrián